Y miren tenemos aquí nuestras trompetas traídas desde la china para todos ustedes el día de hoy porque Ay ya soy vieja, se me ve el aire Hola hermosuras, ¿cómo están? Yo soy Karen, bienvenidas a este su canal, ¿cómo están mis chicas? Qué gusto saludarlas este fin de semana, sábado, yo espero que se la pasen de lo mejor Y van a decir, ¿y estos que andan hoy engorradas? ¿Dónde te enseñan tu gorro? Bueno chicas, es que estamos de cumpleaños en el canal Ya estoy vieja chicas, se me ve el aire Y es que una de nuestras suscriptoras, su hijo está de cumpleaños y su nombre es Ángel David, el hijo de nuestra amiga Annaline Vega Les mandamos un fuerte abrazo y como en este canal se les celebran los cumpleaños a nuestra familia Porque ustedes son parte de nuestra familia, el día de hoy les vamos a cantar su Happy Birthday to you, ¿sí o no Camila? Happy Birthday to you, cha-cha-cha Happy Birthday to you, cha-cha-cha Happy birthday, happy birthday Happy birthday To you Bueno, lo importante es hacer bulla Pues feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Que te dé muchísimos años más Si estás viendo este video, quiero que sepas que esta bulla Es para ti Y Annaline Vega, deseo de todo corazón Que Dios siga bendiciendo a tu hijo Que te lo... Que te lo mantenga saludable Que te lo haga un muchacho de bien Te mando todo mi amor, todo mi cariño Y un fuerte abrazo Y bueno mis chicas, para continuar con el video del día de hoy Es fin de semana Y por supuesto, antes del video Que les traigo Vamos con los saludos Saludos amiga Saludos amigo Saludos gente Saludos vecina Los saludos del día de hoy son para Mexican Show Para Cocina con Jenny Lucy Lu Blog y más Ana Blog Secretos de belleza Fátima Blog Adriana Fernández Isi Soleman Hasta mi bella tierra Honduras Una hermosa que siempre anda por ahí Dejándome sus comentarios Y su like Y para Blanca Cruz Para Sandra Y aquelín Esparza Para Dolis Villarreal Para Katia Padilla Para María Álvarez Con Aquito Jarocho Noelia Toledo Y Fanny Rodas Estos son los saludos del día de hoy Sin nada más que decir Corre Y bueno El video del día de hoy Es de un haul De mis últimas compras O un haul de compras acumuladas Como yo les expliqué en el vlog Pues yo no he comprado mucho Pero ustedes querían que les enseñara También votaron por el tag de la zapatilla Pero ese posiblemente se los traigan para el lunes No les prometo Pero bueno Vamos a ver Y la primera compra Que hice fue esto Que Youtube me hizo comprarlo Youtube o mi amiga Yo creo que mi amiga Porque mi amiga La Cruz TV La recomendó en su canal En sus productos favoritos Terminados Y son esas gotitas de Garnier Fructis Que tienen aceite de Arcan Y moroco Y supuestamente ayudan para el frío Y es como un serum para el cabello Y la verdad que Que me gustó mucho Vean Por ahí se los voy a poner Para las que están interesadas En comprarlo Y lo he utilizado Dos que tres veces Y si me gusta En realidad me gustan los resultados Así que Espero en Dios Y este si poder terminarlo Porque ya saben Que yo no me termino los productos Los compro Y no los uso después No vas para darlos comprando Pero este si Hasta que me lo gaste Al menos Pues que no me caiga bien Pero Ustedes saben que estoy en proceso De recuperación De mis tres pelitos Que me cargo Porque son tres los que tengo Pero Bueno Son míos Así que No les digo Se las recomiendo Porque yo la compré Porque me la recomendaron Si me funciona Pues yo les estaré Haciendo un video De favoritos Después Esto para el cabello También compré Para el cabello Este protector Térmico Que es de John Frida Ayuda a sellar El cabello Y a evitar Y a evitar Quiebres Y la verdad Me costó 8 dólares Vean Chicas Yo lo usé una vez Y me encantó Me encantó El resultado Porque yo había usado Perdón El de 3M Y había usado Dos que tres Que ya no recuerdo el nombre Pero no me gustaron Y este lo compré Así como dicen A lo loco Porque dije Bueno huele rico Déjenmelo llevar A ver Quien de ustedes Como yo Que se deja llevar Por los olores Pues Este está muy bueno Se los recomiendo Desde ya Comprenlo 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 Porque está Buenísimo Otra comprita Entrando Pues Siguiendo con cositas Así A labiales Me compré Este labial De la marca Elf Vean Es un color Como rojo Está bonito Yo ya tengo Un rosado Que ustedes me lo han visto En los blogs Y la verdad Que a mi me gusta Para lo que me costó Vean Chicas Es un rojito Y voy a tratar De hacerle un swatch Aquí Es un rojito Es cremosito Pero al mismo tiempo Es como semi mate Y está muy bueno Yo se los recomiendo Lo venden mucho En el dollar tree Si ustedes lo ven Cómprenlo Porque vale un dólar Y un dólar A un dólar No es nada Y está muy bonito Me gustó el color Aparte es un rojito Que usted se hace Una media Ahí maquilladita Y se pone un colorcito De esto Y ya se ve bonita Se ve diferente Y también compré De labiales Estos cuatro tonos Vean Bueno estos tres Digamos Estos son mate Son de esa marca Que se llama Este es de LAColors A veces por la luz No se ve muy bien Es de LAColors Y está bonito Es un tono café No sé A mi me gustan Los colores así Este es un tono nude Ustedes lo ven aquí Maybe más rosadito Pero es un tono nude Este es como el que yo traigo Pero también Acuérdense que las luces Hacen que las cosas A veces se vean De diferente color Y este Parece que fuera O creo que es este El que traigo Si este Ay que duda Ando confundida Pues que se parecen Si o no Vean se parecen los colores Entonces este es el que traigo Estos valen Me costaron dos dólares Este es de LAColors Que está bonito Yo se los recomiendo Y este es de De True Matte De NYX Cosmetics A mi no me gustan Mucho en realidad Pero para salir del paso Yo creo que está bien Como que Como que Como que No sé la gran cosa Pero va a ayudar Lo sacan a uno de Apurse Ahora chicas Este Si que me encantó Es un lip gloss De Wet n Wild Ustedes saben que yo amo Wet n Wild Ustedes saben que Es mi marca favorita Porque es la marca De pobres Para nosotras Las pobres Es de la marca más Económica Y este lip gloss Me costó como dos dólares Con veinticinco centavos Pero me encantó Oh my god No es como de Pegajoso Ustedes saben que Hay lip gloss Que ustedes se los ponen Y les quedan así Como chicle Y se ve la boca fea Este Chicas Se los ve A ver Quiero que lo vean bien Si ustedes lo ven Cómprenlo en la farmacia Porque Aparte de que Cuando se quita Aunque ustedes se lo quiten Le dejo un rosadito En los labios Tan bonito Pero tan bonito Como que se quedara Pigmentado En los labios Estoy enamorada Ojalá y encuentre Otros tonos Y lo compre equivocado Porque estaba En el lugar Que decía Que valían 99 centavos Solo hay uno Pero bueno Me lo voy a llevar Y cuando lo voy a pagar Pues resulta que valía Casi 3 dólares Y yo Pero me lo llevo Porque ya Para que 3 dólares Está barato Pero no me arrepiento Ojalá y los encuentren Otros colores Porque Vean Es un color Chicas Precioso Precioso Y es pigmentado Bien bonito Se los recomiendo Así que Si lo ven por ahí Cómprenlo Entrando A otras cosas También me compre Vean Este chunche Así decimos En Honduras En El Salvador Dirían Me compre Este volado En República Dominicana Dirían Me compre Esta vaina Chicas Esto es para el celular Porque es que Yo tengo una base El tripie Déjenme quitarme Esto por aquí Chicas Porque esto me va a hacer Desastre Y Es el alto Entonces a veces Yo quiero transmitirles A ustedes Es en Youtube Y Necesito algo más Cómodo Que esté en la mesa Entonces tengo que Tener el teléfono Ahí de repente Se me cae Se me va para atrás Entonces Dije yo voy a comprar Este Miren que este está bonito Yo lo había visto En En Best Buy Creo No sé No recuerdo Donde Porque lo vi Pero estaba muy caro Entonces no lo compré Yo soy Tinha económica Entonces Lo pedí por Amazon Y vean Se dobla Está todo bien Chulis Para mis chicas Las que hacen vlogs Se los recomiendo Ustedes lo pueden Enredar en cualquier Vaina Ahí para que Se 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 acomode Y vean Pueden grabar Así Ya no Ya no tienen que tener El celular Así como yo Con la mano Entonces se los recomiendo Lo pueden usar Para cámara Para también Y para el celular Cualquier teléfono Le queda Y me costó Siete dólares Y algo Ahí en todos colores Los de los Y rojos Pues porque negro Ya tengo Uno negro Me compré Uno rojo Y me gustó Déjame decir No está bonito Y Para andar Ahí de pícara Cuando estaba Comprando este También encontré Esto que se me hizo Curioso Dije yo Bueno y esto Que es Déjenme ver Y me puse a humear Y pues le vi A mi amiga En el blog A La buena vida En casa Uno de estos Que le iba a tirar A la basura Y hubiera sabido Eso Mana Yo no me lo compro Miren Es esta chulería Chicas Que es supuestamente Para el teléfono Bueno no es supuestamente Es para el teléfono ¿Verdad? Entonces Ustedes Le quitan esta cosita Que viene por aquí Y ustedes se lo ponen Al teléfono así Donde va la camarita Y vean la magia ¡Tarán! A ver Vean Es como un Aro de luz Entonces Ustedes pueden medir Que tan alta O bajita La quieren Por supuesto Toda Para que se vea clara Para las selfies Para las chicas Que les encanta Estarse tomando selfies Usted se lo pone A su teléfono Bueno tenía que traer Mi teléfono El viejo Para mostrarle Y se toma Las fotos Así Claro Si está oscuro Eso vean Le va a alumbrar Y hace supuestamente Verdad Para que la selfie Se vea mucho más clarita Yo lo compré Para los vlogs Porque a veces Estoy en un lugar Donde se ve oscuro Y dije yo Bueno Como a veces Uno dice Que vive ahorrando En unas cosas Y termina malgastando En otras Pero así Somos los índices Aprendemos Como dice mi mamá Entonces yo Yo les voy a dejar Aretito Que vean Que vean que Monería Díganme si no están preciosos Me los compré En dos colores Chicas Porque Me gustan Tenía unos rojos Y los dañé Y a veces Vamos a ponernos El otro Pues ya de una vez Yo les dije Que les iba a modelar Y pues Voy a intentarlo Aunque no van Con el color De camisa Que traigo Pero Para que ustedes Vean más o menos Cómo se ven A ver A ver A ver A ver Con la ropa Chicas Miren Tengo este vestido Que lo compré Hace un tiempito Pero No me gusta No me gusta No sé por qué Pero no me lo puedo poner Ya me lo he puesto Dos, tres, cuatro Cinco, seis veces Y me lo termino quitando Vean Es un vestido color Como Déjenme a ver Si corro la cámara Es como color Hueso Más o menos Pero Hueso no Rosado Un vestido rosado Pero No me gusta La verdad que no Yo creo que Lo voy a mandar Para Honduras Porque no me lo puedo poner Ya he intentado Un montón de veces Y por más que trato Como dijo la canción No puedo Parece que me queda grande Pero no me queda grande Me queda perfecto Pero no me gusta No me gusta No me gusta chicas Y yo creo que cuando uno Se siente incómodo Con algo Es de una tela Vean Es de una buena tela Pero en realidad No, no me siento cómoda Hay vestidos Y queda bien tallado Me queda bien bonito Pero Pero no me siento cómoda con él Si tuviera alguna de ustedes A la pan Se lo regala Porque me costó Ya ni me acuerdo Más Me costó Porque lo compré Ya al día Pero Como que no Como que no Me compré Este suéter Chica Que en Instagram Me lo vieron Y las chicas Me dijeron Que estaba hermoso Porque les gustó Este Lo compré En dos colores Porque también Me pasó lo mismo Equivocado Ya ustedes saben Que la gente va A las tiendas Y lo que está en oferta Lo ponen donde está caro Y lo que está caro Lo ponen donde está oferta Y ya luego uno se confunde Es Así de una tela Como calientita Y tiene esto A los lados Que es como Tiene como unas tiritas Yo me puse este El 24 Con un jean Pero también Me lo compré En otro color Porque estaba En un lugar Que decía Que valía 10 dólares Dije Ah 10 dólares Está barato Me lo llevo Cuando voy a la caja Valía 19 Pero era mucha la cola Y dije yo No me da pena Como que No ya no lo llevo Van a decir Esta que se mete A la tienda Sin dinero Entonces Dije yo Me lo llevo Y este es como Él es el mismo Chicas Ya me lo voy a poner Para que me lo vean Es en tono Rosa Voy a medírmelo Para que me lo vean Es un suelte Súper súper cómodo Que ustedes pueden llevar A donde ustedes quieran Y La manga Se me hizo A mí también Como bonita Está como Muy de moda Esto Y vean Es así Desahogadito Con unos jeans Y yo creo que Está perfecto Porque Vean A nosotras Las mujeres Nos gusta andar cómoda Bueno Al menos A mí Perdón A mí me encanta Chicas andar Así sueltecita Porque le puedo dar Rienda suelta La pancita La pancita Mi mamá Siempre Tenía la costumbre De regañarme Así como Sin ganas Así como sin ganas Como sin Ay Que había Había andado caminando Ya por horas En la tienda Y no encontraba nada Entonces dije yo Ay Este me lo llevo A como me quede Ni me lo medí Ni nada Vean Es también color Este es como Color amarillito Crema Ustedes Maybe lo vayan a ver Como blanco Pero es color amarillito Crema Y este Tiene la manga así Pero en la parte de abajo Tiene Estas trenzas Que ustedes se la pueden recoger O algo así Y este también Está bonito A mí también me gustó Ya cuando me lo medí Porque es así como Flojito Para andar cómoda A ver si se los modelo También Aprovechando aquí Y este es un poquito Diferente al otro Porque este pues No tiene Lo que tiene Son las raditas Por aquí Y es como un poco En forma como Bello No sé si es que a mí Me queda grande O quizás es así Pero este se lo pueden poner Con unos ledgy O con unos jeans Azul más oscuro Y yo pienso que Está Está bonito Está cómodo Dentro de lo que cabe Porque Este La ropa blanca No es del todo cómoda A veces cuando uno sale Porque de repente Termina uno Y todo sucio Pero Como lo compré Así como les digo A lo loco Pero yo creo que Está No está mal Que ustedes opinan Ni me lo he puesto Y lo compré Hace como dos meses Como un mes y medio Que opinan de mí Que compro Para tener ahí guardado Creo que me queda Un poquito grande Pero Así me gusta Flojito Y si tenemos Y si tenemos uno En color rosa Y uno En color blanco ¿Por qué no? Vamos a tener uno En color negro Que es indispensable Que este también Es cuello de tortuga A mí me encantan Los sueltes Cuello de tortuga No sé si a ustedes También les gusta Regalenme un like Y déjenmelo En los comentarios Abajo A mí me encanta Lo negro Porque lo negro Dicen que lo hace Lucir delgado Y yo como que No creo mucho Pero también Me compré Este negro Con estos botines Que son chicas Como de tela De gamusita Vean Voy a tratar De mostrárselos De cerquita Son como de tela De gamusita Que están muy de moda Y de dos colores Color vino Color verde Color rosa Color de todo Y estos Me los puse Para el 24 Porque No había que ponerme Dijimos poner estos Porque pensé Que eran cómodos Son un poco cómodos Pero no mucho Y no es por tacón Porque yo uso Bien alto Pero a veces No es el tacón Si no la forma Quizás del zapato Pero Estos se ven bien bonitos Así que Dejen que se los modele Junto con la camisa Para terminar El video del día de hoy Y vean chicas Así me quedó Yo pienso que es una pieza Que todas tenemos que tener En nuestro closet Pues porque es indispensable Nos va con todo Con unos jeans Más oscuros Con unos jeans más claros Un jean de otro color Con el jean que ustedes quieran Así que A mi me gustó mucho Y Aparte de esto Porque es muy calientita Muy muy calientita Déjenles muestro Los zapatos ¡Suscríbete! 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 No olviden comentar Regalarme su like Si les gustó este video Nos vemos el lunes En un próximo video Papá Dios me las bendiga Que tengan un feliz fin de semana Muchas gracias a todas Por todo su apoyo Por todo su cariño Un beso Y muchas bendiciones